Y por los temas emergencia agropecuaria y también coronavirus, es que a esta hora se brinda una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva y desde allí nos informa Nicolás González. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal Rosario? Como te va, estamos escuchando en este momento al subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Achian, que está hablando precisamente sobre los protocolos de medidas que ha implementado el Sistema Nacional de Emergencia con el Poder Ejecutivo y en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, la Cancillería y también el Ministerio de Turismo a propósito de poder evitar la llegada, el arribo inminente del virus del coronavirus, el COVID-19. Lo que está diciendo Achian y lo que dijo hace algunos minutos, esta conferencia acaba de comenzar, es que en este momento Uruguay está en etapa de vigilancia, que hay un plan de contingencia y protocolos de acción donde fundamentalmente se aseguraron los insumos para la eventual llegada del virus, también se aseguró el stock de todo lo que se recomienda para el tratamiento de la enfermedad y se están monitoreando, por ejemplo, entre otras cosas, las consultas a las emergencias médicas en simultáneo y en directo, en vivo y en directo de alguna forma, así lo manejó el subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Vamos a escuchar lo que está diciendo hasta ahora. ...estar preparados y Uruguay está preparado. Es importante la responsabilidad de todos los actores y de toda la población para controlar lo que es la llegada del coronavirus y la eventual propagación. Hemos comunicado las medidas de prevención, el lavado de manos, el cubrirse, al toser o al estornudar y consultar al médico desde el hogar si presenta alguno de estos síntomas. El otro tema que vamos a anunciar es que en los próximos días va a haber una campaña de bien público a través de los medios de comunicación del Ministerio de Salud Pública, informando sobre el tema del coronavirus y los hábitos necesarios para poder prevenirlo y evitarlo. Así como hoy tuvimos coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y vamos a generar un plan didáctico también sobre hábitos preventivos del coronavirus en todas las escuelas del país, el sistema ANEP y también a través de los colegios y escuelas privadas de nuestro país. Es más, vamos a utilizar el plan Saibal, las Saibalitas, para que también poder llegar a los privados en la comunicación de los manejos preventivos para el tema del coronavirus. Bien, secretario, abrimos un espacio de preguntas. ¿Qué tal? Nicolás González para BTV Noticias, estamos en vivo en este momento al secretario de Presidencia de la República o si no, también al subsecretario del Ministerio de Salud Pública. La pregunta es, ¿hay algún protocolo, alguna medida especial en el caso de los aeropuertos, del puerto, o sea, el contacto con aquellas personas que vienen desde el extranjero? ¿Cómo se está manejando eso? Adelante, gracias. El Ministerio de Salud Pública tiene lo que es la División Vigilancia de Frontera. Para el caso del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud no recomienda hacer controles en el aeropuerto. El coronavirus puede presentar hasta 14 días de incubación donde no presente síntomas. Eso quiere decir que un pasajero o un turista puede pasar por el aeropuerto siendo portador de coronavirus pero sin síntomas, sin fiebre, sin tos, sin ningún síntoma que represente lo que es la enfermedad. Por eso la Organización Mundial de la Salud no recomienda hacer controles en los aeropuertos. El ejemplo más práctico, Argentina, que realizaba controles e igualmente llegó una persona con coronavirus. Por eso en nuestro país no se están realizando los controles que no están recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Sí, perfecto. Daniel Rodríguez, de Subrayado. Satgian, ¿se va a tomar una medida, se está evaluando la medida de pedir un seguro médico obligatorio para quienes ingresan a Uruguay del exterior? En algún momento se pensó, pero es una medida que no se va a aplicar. Son medidas que se han pensado. Hay países que vienen haciendo otro tipo de... tomando otro tipo de medidas. Nosotros la habíamos pensado, pero no se va a llevar a cabo. Buenas tardes. Secretario Delgado, consultarle por otras implicancias que tiene esto y en qué medidas se han evaluado. Por ejemplo, impacto en viajeros, impacto económico, medidas en las cuales de repente el gobierno tenga que tomar alguna decisión de contingencia ante impactos hasta económicos que pueda tener esto. Obviamente esto ha generado un impacto económico a nivel mundial, ¿verdad? Estamos con los contenedores de carne que se exportan a China, nuestro principal comprador de carne en un 65% que no pueden bajar en puertos chinos, por ejemplo. Ha generado una restricción en el consumo y obviamente esta volatilidad que se está viendo en los mercados en el día de hoy también tiene que ver con un efecto generado por este virus. Nosotros no queremos generar alarma en Uruguay. Lo que queremos es trabajar responsable y preventivamente, que es lo más importante. Pero estamos monitoreando permanentemente la situación. Ustedes vieron hoy mercados quizá un poco más tranquilos que ayer, pero con una gran volatilidad y obviamente el tema coronavirus es uno de los efectos que ha generado esa inestabilidad en algunos mercados y en algunos precios de comodities como el precio del petróleo. ¡Gracias! ¡Gracias!